Observamos como Bitcoin y otras criptomonedas aumentan de valor, mientras que XRP parece estar estancado en $1.10. Es muy desalentador y es posible que tengan la tentación de olvidarse de esta moneda por completo. Para este ciclo alcista se espera que XRP alcance entre $5 a $30, pero por hoy quiero mostrarles matemáticamente como su inversión en XRP puede darles 12,300% de rendimiento y alcanzar por lo menos $136 en valor. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Ripple es una empresa de pagos que ofrece una plataforma para transferencias transfronterizas de dinero en forma más económica, rápida, estable y sostenible. Ripple ha logrado construir una red de más de 350 instituciones financieras para fortalecer y desarrollar su modelo de negocio. Actualmente, algunas de estas instituciones están utilizando el sistema de mensajes de Ripple llamado RippleNet, pero aún no están utilizando el activo XRP. Una de las principales razones por la cual esto es así es que XRP no cuenta con la claridad legal para ser usado de esta forma. Otra razón es que la mayoría de los bancos no cuentan con la tecnología de cadena instalada para poder realizar transferencias con XRP. El objetivo de Ripple es reemplazar este sistema tradicional de SWIFT, que ya lleva 50 años. Está surgiendo un nuevo estándar global y abierto para la mensajería de pagos. La ISO 20022 crea un lenguaje y modelo común para los datos de pagos en todo el mundo, uno que proporciona datos de pagos de mayor calidad para todos, que también puede adaptarse a nuevas necesidades y nuevos enfoques que no estén controlados por un solo interés y que pueda ser utilizado por cualquier persona en la industria e implementado en el mundo. En términos sencillos, es un estándar internacional para el intercambio de mensajes electrónicos entre instituciones financieras. La ISO 20022 fue diseñada en el 2004 para proporcionar una plataforma común para que la industria financiera construya mensajes utilizando una técnica de modelado y un léxico central. Se espera que para finales de 2022, los bancos y las instituciones financieras de todo el mundo migren del sistema de mensajería financiera heredado de SWIFT al estándar ISO 20022, que está altamente estructurado y rico en datos. Esta adopción mundial tendrá un impacto profundo sobre las corporaciones e instituciones financieras y muchas empresas con intereses en los servicios financieros y la industria de pagos de alto valor. Según una publicación en su página de web oficial, la ISO 20022 ya ha sido adoptada en 70 países y se estima que para el 2023, al menos 87% de las transacciones financieras globales serán respaldadas por la ISO 20022. Ripple, con su tecnología de contabilidad distribuida, fue uno de los primeros miembros de la ISO 20022. La membresía en la ISO 20022 permitirá a los clientes de Ripple beneficiarse de tecnologías de vanguardia y acceso a redes de instituciones financieras globales definidas por reglas y estándares funcionales. Los clientes podrán utilizar software para realizar pagos transfronterizos, que serán rápidos, transparentes y sin fricciones. Además, para todas las relaciones con contrapartes podrán conectarse a una única interfaz de programa de aplicación estandarizada. Uno de los mayores beneficiarios de este acuerdo será el token XRP, el cual podrá ser utilizado por RippleNet en su liquidez a demanda. Esta membresía le da a Ripple y a sus usuarios cierto control sobre el futuro de los pagos transfronterizos. Deben comprender que la ISO 20022 es solo un sistema de mensajería estandarizado para transferir dinero. El dinero debe acompañar al mensaje y aquí es donde entra Ripple con RippleNet y su liquidez a demanda. ¿Cuánto podría valer su XRP cuando esto se lleve a cabo? Todos los días, cantidades insondables de dinero se mueven por todo el mundo. Según el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, la red internacional de pagos SWIFT maneja más de 1.25 cuatrillones de dólares al año. Chips transfiere 400 mil billones de dólares, mientras que Fedwire mueve 900 mil billones. Una vez que se le agregan las redes de pago más pequeñas a la mezcla, más de 2.5 cuatrillones de dólares fluyen a través de las fronteras cada año. Nada es tan sencillo, pero hagamos esta matemática solo para entretenernos. Hay muchas formas de hacer estos cálculos, pero todas darán la misma respuesta. Si tomamos la cantidad total de transferencias mundial, que son 2.5 cuatrillones, y dividimos esa cantidad entre 365 días al año, nos da la cantidad de 6.84 mil billones en transferencias hechas cada día. Para transferir esa cantidad de dinero, XRP debería tener un valor equivalente a esa cantidad. Actualmente solo hay 46 mil millones de XRP en circulación. Pero supongamos que para finales del 2022, que habrán 50 mil millones en circulación. Para transferir esa cantidad de dinero diario, ¿cuánto tendría que ser el valor de cada XRP? Dividamos 6.84 mil billones entre los 50 mil millones de XRP en circulación, lo que nos da un valor de 136 dólares con 98 centavos por cada XRP. Ahora, digamos que solo el 87% de los bancos e instituciones usarán XRP, entonces aún así tendríamos un XRP con un valor de 119 dólares. Y recuerden, que millones de XRP no serán usados para transferencias internacionales porque están en nuestras manos y nosotros no las vamos a soltar tan fácilmente. Así es que el valor de XRP tendrá que ser aún mayor para esas transferencias. Hoy, XRP solo vale 1 dólar 10 centavos. Si a pesar del precio de hoy, necesitaras esperar uno o dos años para que alcance un valor de 136 dólares. Eso significaría una ganancia porcentual de 12 mil 300%. ¿Esperarías? La demanda y las condiciones actuales del mercado están suprimiendo el valor de XRP. Sin embargo, para finales del 2022, la demanda habrá concluido. XRP tendrá la claridad legal y podrá asumir el caso de uso por el cual fue creado. También habrá nuevas oportunidades esperando tanto para Ripple como para XRP. En el próximo video les daré prueba de que Ripple no fallará, pero por ahora esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.